Dos generaciones, una sola pasión, 18 equipos, 17 jornadas. El análisis de Ricardo Hernández Esparza y Kevin Cheva regresa al internet. Bienvenidos a La Previa Futbolera. ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos como siempre en esta ocasión para platicar de todo lo que rodea la jornada 3 del fútbol mexicano. Que inicia justamente este jueves con el choque entre San Luis y Bravos. El partido de Tijuana, si ustedes lo saben, se pospuso. Y de cualquier forma en esta fecha también habrá juegos atractivos como en América frente a los rojinegros, Monterrey a Tecruz Azul y Pumas ante Tigres, entre otros. ¿Qué tal Kevin? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenidos a una previa futbolera más ahora de la jornada número 3 de este fútbol mexicano, que nos suena 2022. Pues como bien lo dijiste, tenemos partidos interesantes, algunos no tanto, pero bueno, vamos a estar dando hincapié de lo que van a ser estos encuentros. Exacto, y bueno, pues inicia este jueves la fecha. Así es, a las 9 de la noche en el Alfonso Lastras, Atlético de San Luis, que recibe a los Bravos de Juárez, transmisión por ESPN. Recordemos que estos dos equipos, pues llegaron a la Liga MX al mismo tiempo, Atlético de San Luis lo hizo por la vía legal, por el ascenso que todavía se permitía, y por los Bravos de Juárez que compraron la franquicia de los Lobos de la UAP. Exacto, y bueno, les platico que jugando en el Estadio Alfonso Lastras, Bravos no ha perdido ante San Luis desde su reaparición en la Liga MX, como bien apuntaba, esa partida de torneo de apertura 2019, puestas las dos ocasiones que jugó en territorio tunero, ganó una y empató una. Y bueno, San Luis no sabe lo que es ganar un partido desde que doblegó al Toluca el 26 de septiembre del año pasado, después de este encuentro a la fecha, incluido un compromiso de repesca, el cuadro tunero jugó 10 partidos más, de los cuales empató 3 y perdió en 7 ocasiones. De los últimos 5 juegos de Liga que ha disputado el torneo pasado y el actual, Bravos solo ha logrado un triunfo a cambio del empate y 3 descalabros. Bueno, de ahí nos pasamos al llamado Viernes Botanero, que en esta ocasión tiene solamente un partido. Solamente está el partido de Mazatlán contra Toluca el viernes 21 de enero, a las 9 de la noche cambiaron el horario debido a la reprogramación del partido de Puebla contra Xolos, en el Estadio Kraken, transmisión por Azteca 7. Estas escuadras han enfrentado solamente una vez en Mazatlán, y eso fue el 7 de agosto de 2020, triunfando los sinoloenses por 2 goles a 1. Entre el torneo anterior y este, Mazatlán ha ligado 3 descalabros de manera consecutiva mientras Toluca, desde los 11 duelos ligueros más recientes, solo pudo ganar 1, 4 empates y 6 descalabros, es lo que reporta el cuadro de Toluca. Y de ahí nos vamos al sábado, Kevin. Así es, Chivas que recibe al Querétaro en el Estadio Acron, esto es a las 5 de la tarde del sábado 22 de enero, transmisión por aficionados. Querétaro no derrota a Chivas en territorio tapatío desde el 21 de septiembre de 2014, cuando se impuso por 4 goles a 1. Después de esa fecha, Gallos ha visitado 6 veces más a Lebaño Sagrado, de las cuales Guadalajara ganó 2 y empataron en 4 ocasiones. Y bueno, tomando en cuenta el torneo pasado, incluyendo la repesca y lo que va del actual torneo, de los últimos 9 compromisos que disputó Chivas ganó 3, que disputaron Chivas ganó 3, empataron 3 y perdió 3. Querétaro, entre el cierre del torneo pasado y lo que va del actual, ha ligado 5 partidos sin ganar, de los cuales solo pudo rescatar un empate a cambio de 4 derrotas. Su último triunfo a nivel de liga fue sobre Monterrey, alzó un gol a 0, que se registró el 19 de octubre del año pasado. Y bueno, nos vamos a duelo de hermanos, ¿no? El sábado por la tarde o noche. León contra Pachuca en el estadio Nou Camp a las 7 por Fox Sports 2. León ha ligado 4 enfrentamientos ante Pachuca en territorio guanajuatense sin perder, de los cuales ganó 3 y empató 1. La última vez que los Tuzos se impusieron a los panzas verdes en el Nou Camp fue el 7 de enero de 2017. Y bueno, Pachuca ha empezado muy bien este torneo clausura 2022, dos victorias, arranque que no lograba desde clausura 2017 y cuando de inicio venció en fila a León y a Jaguares. Y nada más, y ahí nos vamos a la Azteca. En el Azteca tenemos el partido de América contra Atlas, el campeón de América, que siempre ha sido de los equipos más llamativos, más populares de este fútbol mexicano. Y Atlas, que bueno, viene de ser campeón después de casi más de 70 años en los cerdo, se enfrentan en el Azteca a las 9 de la noche el sábado 22. Transmisión por el Canal de las Estrellas y por tu DM. A nivel de liga y no incluimos juegos de Copa MX, América ha ganado 4 triunfos consecutivos sobre Atlas en el Estadio Azteca, en tanto los rojinegros no sacan una victoria de dicho escenario desde el 29 de abril de 2017. Y bueno, entre el torneo pasado con todo y liguilla y el presente campeonato, América ha ganado 5 partidos sin ganar, de los cuales empató 3 y perdió 2. Su último triunfo fue el 23 de octubre de 2021 sobre Tigres por un gol a 0. Y ahí nos vamos a la Sultana del Norte, Kevin. Así es, y es que se enfrentan Monterrey contra Cruz Azul a las 9 con 6 de la noche en el Estadio BBVA, pues por Fox Sports 2, ya lo característico. Monterrey ha ganado 9 partidos de liga sin perder ante Cruz Azul en la Sultana del Norte, con saldo de 3 victorias y 6 empates. La última vez que la máquina venció a los rayados en Monterrey fue el 4 de mayo de 2013 por 5 goles a 1. Y bueno, estos rayados suman 7 juegos sin sufrir descalabro alguno a nivel de liga, en liguilla y lo que va de ese torneo. Su último descalabro fue el 23 de octubre del año pasado, pues frente a Necax a Cruz Azul inició este torneo con 2 triunfos, algo que no lograba desde el torneo de apertura 2018 cuando derrotó de arranque a la Franja y a las Chivas. El domingo, duelo de felinos. Así es, Pumas contra Tigres en el Estadio Olímpico Universitario, esto es al mediodía, transmisión por el Canal de las Estrellas y por tu DN. De los 20 choques más recientes que han sostenido estos equipos allá en CEU, los Pumas vencieron 10 veces a Tigres a cambio de 5 empates y 5 victorias de los de Nuevo León. Y bueno, de los últimos 12 juegos que Pumas disputó entre el torneo anterior y este, incluyendo la liguilla, ganó 9 a cambio de 2 empates y solo sufrió un revés. De los 10 juegos más recientes que Tigres disputó entre la apertura 2021 y su liguilla. Y lo que va de este torneo, solo empató 1 a cambio de 5 triunfos y 4 descalabros. Y de ahí a la Comarca Lagunera. El último partido de la jornada número 3, Santos contra Necaxa a las 7 de la noche en el Estadio TSM Corona, transmisión por tu DN. En la historia de los torneos cortos, sí considerando enfrentamientos de Liga y Liguilla, Santos y Necaxa han sostenido 23 choques en la Comarca, con saldo de 9 triunfos de Torreón, 12 empates y solamente un par de ocasiones. Necaxa los venció ahí, siendo la más reciente la victoria del 17 de marzo de 2019, por dos goles a uno. Bueno, Santos ha tenido un complicado arranque de torneo, al rescatar solamente uno de los primeros 6 puntos que ha disputado entre, bueno, de este torneo. Pero entre el torneo pasado y el actual Necaxa, ha ligado 3 descalabros de manera consecutiva. Su último triunfo fue sobre Mazatlán el 29 de octubre del año pasado. Y bueno, pues el bola contra Tijuana pospuesto. Sí, tío, no sabemos ni fecha ni hora, pero bueno, seguramente en las próximas horas, en los próximos días, pues la Liga estará diciéndolo. Pero bueno, tenemos algunos antecedentes sobre este encuentro. Exacto, Puebla no derrota a Xolos en el estadio Cuauhtémoc, desde el 24 de julio de 2016, cuando la franja se impuso 3-2. Después de esa fecha, Tijuana enfrentó 5 veces más a los camonteros en territorio angelopolitano, con saldo de 3 empates y 2 victorias del cuadro fronterizo. Estas últimas de manera consecutiva, en la apertura 2019 y en el clausura 2021. Y bueno, considerando lo que hizo en la recta final del torneo pasado, incluida la liguilla y lo que va de este clausura 2022, de los últimos 10 encuentros que jugó, pues ganó 6, se acabó de 2 empates y solamente 2 derrotas. Estamos hablando obviamente de la franja. Y bueno, Xolos ha tenido un mal arranque de torneo, al de estar un empate y un descalabro. Después de que en la apertura 2021 cerró ganando sus últimos 2 compromisos. Exacto, bueno, pues ahí está la información de la jornada número 3. Y bueno, por supuesto, como siempre, tocamos el tema del fútbol femenil. ¿Cómo van las cosas ahí? Bueno, la verdad es que las cosas no van tan bien. Digo, apenas va el arranque de este torneo. Y ya van 2 derrotas. Y lo peor es que las 2 han sido en casa. Así que bueno, pues un inicio complicado. Recordemos que el primero fue contra Toluca, que pues cayeron 3 por 1. Y después contra las campeonas, ¿no? Contra Rayadas, que igual perdió 3 por 0. Y bueno, ahora en la jornada número 3, el 23 de enero, pues visitan a Mazatlán, ¿no? En el estadio Kraken. Pues a ver cómo les va. Esto es a las 7 de la noche. Pues Mazatlán no es precisamente un equipo competitivo a nivel femenil. Pero pues Puebla tampoco, tampoco ha dado nada bien. Exacto. Bueno, pues ahí está la información de este Kevin y las redes de Por Puebla, donde también tenemos muchas noticias más. Tanto deportivas, también ocasionalmente, bueno, tocamos temas de espectáculos. Y de la ciudad. Temas que a ustedes, pues seguramente les interesa. Claro, pues nos pueden seguir en De Por Puebla, si estamos en Facebook, en Twitter, arroba De Por Puebla, NHE, arroba Cheo a Kevin. También el Instagram, el Instagram de De Por Puebla, guión bajo, oficial. Nuestro canal de YouTube, Revista De Por Puebla. Y claro, nuestro podcast de Spotify como La Previa Futbolera. Síganos diario, tenemos información relevante, actual, sobre, pues obviamente, todo lo que pasa en nuestro estado, en nuestro municipio. www.deporcuela.com y www.deporcuela.blogspot.mx Bueno, pues les agradecemos su atención. Y ahora sí, vamos a hacer una pausita, porque viene la famosa fecha FIFA, así que estaremos acá a inicios de febrero, para platicar de la jornada número 4. Claro que sí, pásenla bien, cuídense mucho, póngannos en los comentarios, pues su partido favorito descansa, bueno, hasta cierto punto descansa la franja, pero también tenemos otros compromisos, déjenos, pues, su favorito en la caja de los comentarios y, pues, si nos puede regalar un like y compartir si esto le gustó, pues también nos ayudaría bastante. Pásenla muy bien. El análisis de la jornada ha terminado. No te pierdas nuestra próxima emisión. Síguenos en Twitter, arroba, De Por Puebla, RHE, y arroba, Cheva Kevin. No olvides darle like a nuestra página de Facebook, De Por Puebla. Chau. Chau.